Vamos para Rufo, venga, un, dos, tres, cuatro Lamento que hayas pensado que va a llegar Vamos las palmas, vamos las palmas Más lejos y esta aventura, perdiste la cordura Eso Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción ¿Qué es como dice? No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y me paso Y me paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperemos de mí porque yo no doy más Eso, un aplauso, perruco Ahorita, perruco Un aplauso No te claves Gracias.